Estos carnavales, divertite sano, estos carnavales, divertite sano, que no te domine, es ser tu gusano. Muchos accidentes por beber alcohol, se puede evitarlo con autocontrol, se puede evitarlo con autocontrol. La Dirección Departamental de Tránsito La Paz y el Comando General de la Policía Boliviana les recomienda que estos carnavales te diviertas con intensidad, pero con seguridad. Estos son consejos de tu policía, estos son consejos de tu policía, la que te protege de noche y de día, la que te protege de noche y de día. La Policía Boliviana, al servicio de su pueblo.